¡Ayatario! 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 Desde el principio hasta el fin Desde el fin En el vivido arcero Del infinito arcero Desde el infinito arcero ¡Ayatario! 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 Desde la primera Y de allá Por ti mamá Vi y besos de ley En donde nacemos Desde el que Desde el aire Desde el aire Y la humato Me ir Puros en ti Y me he esto Desde el aire en donde nacen Desde el aire Mato Me ir Cuos Sentimientos Desde el aire ¡Suscríbete al canal!